El día de hoy, chicos, vamos a hacer dos temas. El tema de ácidos, los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos. Y también el tema de los hidruros metálicos y no metálicos. El tema de los hidruros es recontra fácil, ¿ya? No van a tener problemas con eso. Voy a empezar con los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque van a tener tres, van a tener tres elementos. Son compuestos ternarios de la forma hidrógeno. Miren, primero se pone el hidrógeno, luego el no metal, que es el elemento, y finalmente el oxígeno. Así es como se hace, ¿ya? Repito, los ácidos oxácidos son compuestos ternarios que contienen hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Y esto se obtiene, que se obtienen al reaccionar ¿Quién? Un anidrido más agua. Reaccionar anidrido más agua. Recuerdan ustedes, la clase pasada hicimos hidróxidos. Y los hidróxidos también son compuestos ternarios, ¿verdad? ¿Cómo se formaba el hidróxido? Se formaba un óxido más agua. Ahora estamos con un anidrido más agua. ¿Estamos? Miren, vamos a recordarles un poquito. Cuando nosotros teníamos el CO, ¿cómo se llamaba este señor? Anidrido carbonoso. ¿Se acuerdan? Este es el anidrido carbonoso. Anidrido carbonoso. Le voy a poner acá su nombre. Este señor es el anidrido carbonoso. Anidrido carbonoso. A este anidrido carbonoso le hago reaccionar con el agua. ¿Qué voy a obtener? Es sencillo, miren. Pongo, siempre voy a poner primero el hidrógeno. Ahí está, el hidrógeno. E de elemento. En este caso, el no metal. ¿Quién es el no metal? El carbono. Le pongo el carbono. Y finalmente el oxígeno. Luego contamos, ¿cuántos hidrógenos hay? Dos hidrógenos, profesor. Ah, le pongo dos. ¿Cuántos carbonos? Un carbono ya, uno. No se pone, se sobreentiende. ¿Cuántos oxígenos? Uno más uno. Dos oxígenos. Listo. ¿Cómo se llama? Acá, profe, ¿puedo simplificar? No, no puedo simplificar. ¿Por qué no puedo simplificar? Porque este señor, el carbono no tiene metal. A ver, vamos ahora con los tres sistemas. El tradicional, el yupac y el stock. ¿Cómo se llama en el tradicional? Miren, en el tradicional va a tener, la función es un ácido. Entonces, este señor se va a llamar ahora ácido. ¿Qué ácido? ¿Qué ácido? Viene el nombre del anidrido. Aquí dice anidrido carbonoso. Ya no va a ser un anidrido, va a ser un ácido carbonoso. Carbonoso. En yupac. ¿Cuántos oxígenos hay? Dos. Recuerda que en yupac es prefijo numérico. Dioxo. Di, porque hay dos. Oxo, de oxígeno. ¿Qué elemento es? Un carbono. Entonces va a tener la terminación ato. Dioxo carbonato. ¿De quién? De hidrógeno. O también algunos autores le ponen dioxo carbonato de hidrógeno. ¿Ya? Que es lo mismo. Stock. ¿Cómo sería en stock? Recuerden que en stock viene siempre con números romanos. Es mucho más fácil. ¿Cómo sería? Ácido. De carbono. Entre paréntesis. ¿Con qué valencia está el carbono acá? Yo sé que el carbono tiene valencia 2 y valencia 4. Aquí está con valencia 2. Profe, ¿y cómo sabes que es valencia 2? ¿Cómo me doy cuenta yo, profe, qué valencia tiene? Ustedes pueden hacer el siguiente análisis. Miren. El hidrógeno saben que tiene más 1. El oxígeno que tiene menos 2. Aquí el carbono es X. Recuerden que hemos hecho eso, ¿no? ¿Cuánto vale X? 2 por 1, 2. Acá 2 más X menos cuánto? 2 por 2, 4. Igual a, ¿cuánto? A 0. 2 menos 4 es menos 2, ¿verdad? X menos 2 igual a 0. Entonces, X es igual a 2. ¿Ven? Y aquí sale este 2 de acá. El profesor ya sabe de memoria. Bueno, por eso no tiene la necesidad de hacer esto. En cambio, ustedes, si gustan pueden hacer esto. O si no, o si no quieren hacer eso, ustedes pueden partir de acá, el anidrido carbonoso. ¿Recuerdan? El carbono tiene dos valencias, que es 2 y 4. Y para obtener acá el CO, tiene que ser carbono 2, oxígeno menos 2. ¿Ven? Entonces, acá es 2. Ya salió ya. Esto hemos hecho nosotros en la clase pasada. Luego, con el 4. Cuando trabaja con el, con el carbono 4, yo voy a tener aquí a este señor. CO2. ¿Sí o sí? ¿Cómo se llamaba? Este señor se llamaba anidrido. Ahora está con la mayor valencia, por lo tanto, se llama anidrido carbónico. CO2. ¿Por qué? Porque tiene terminación ICO debido a que está trabajando con la valencia 4. Igualito a este señor le hacemos reaccionar con el agua. ¿Qué va a ocurrir? Voy a tener otra vez hidrógeno, un carbono, un oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? Dos hidrógenos. ¿Cuántos carbonos? Un carbono. No se pone. ¿Cuántos oxígenos? Aquí hay 2 más 1, 3. Listo. Ahora, ¿cómo se llama? Esto es lo que nos interesa a nosotros. Siempre nos interesa el nombre, porque estamos nosotros en el tema de nomenclatura inorgánica. Utilizamos los tres sistemas. Tradicional. El IUPAC. Y el STOCK. ¿Cómo sería en tradicional? En el tradicional va a ir con la palabra ácido. Ácido. Y viene el nombre del anidrido, que es carbónico. Entonces acá va a ser ácido carbónico. En IUPAC. ¿Cómo sería en IUPAC? ¿Cuántos oxígenos hay? Tres oxígenos. Le pongo tri. Trioxo. Luego, el elemento, que es carbono, y va a tener la terminación ato, carbonato. Trioxo carbonato de hidrógeno. ¿Ven? Siempre con prefijos numéricos. Profe, y acá, si hay dos carbonos, igualito. Trioxo carbonato. De hidrógeno. Esto. El STOCK es regalado. Eso es para ociosos. Miren, esto solamente se va a llamar ácido de carbono. Y entre paréntesis se pone la valencia. ¿Con qué valencia está trabajando acá el carbono? Yo puedo deducir. Si el oxígeno es menos dos, ¿cuánto tiene que ser el carbono para que sea cero? Cuatro, profesor. Ah, ya le ponemos el cuatro con números romanos. Ya como corresponde, con números romanos. Así. Ácido de carbono, cuatro. ¿Ven, chicos, qué sencillo los ácidos oxácidos? Sí, ¿no? Facilísimo, ¿ah? Ustedes me van a hacer de tarea todos los ácidos del azufre y del cloro. Solamente esos dos, ¿ya? Ojo, me van a hacer de tarea. No está eso en el libro. Yo les estoy explicando, les estoy complementando. Me van a hacer de tarea todos los ácidos que se obtienen con el azufre, con el cloro. ¿Ya? Recuerden que cuando hacen ácido sulfuroso no van a poner con el azufre. No van a poner ácido azufroso, ¿no? Sino sulfuroso, sulfúrico, ¿ya? Y con el cloro va a haber hipocloroso, cloroso, clórico y también hiperclórico. ¿Ya? Me van a hacer todos los ácidos del azufre y del cloro. ¿Está bien, chicos? Es sencillo. Es sencillo. Recuerden que empiezan con un anidrido. Profe, ¿y cómo hago? ¿Cómo llego yo a mi anidrido? ¿Cómo llego a hacer este anidrido? Vamos a hacerles recordar, ¿ya? Dice, el anidrido es un no metal más agua. En este caso fue el carbono. Entonces yo le pongo acá el carbono más oxígeno, perdón. ¿El carbono con qué valencia? Valencia 2. Aquí está el carbono con valencia 2. El oxígeno siempre es con menos 2. Reaccionan. El carbono va a ser con la valencia del oxígeno. El oxígeno con la valencia del carbono. Simplificamos. ¿Qué tengo? Tengo el CO. Este CO es este señor, el anidrido carbonoso. A este señor le aumentamos agua para obtener el ácido. ¿Ya? Así es como se obtiene el anidrido. Puede ser carbonoso o carbónico. Ponen primero acá las valencias y luego ya saben que esto va a ser oso y esto va a ser tico. ¿Ya, chicos? Necesito que me presenten esos dos ejercicios. Van a ser como 5 o 8 ejercicios, pero solamente de dos elementos. Los necesito así o así. Ahora voy a hacer los ácidos, no, los hidruros, ¿ya? Los hidruros. Antes de hacer ácidos hidráceos voy a hacer hidruros. Los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Facilísimo es esto, chicos. Hidruros no metálicos. Como su mismo nombre lo dice, los hidruros metálicos van a ser la reacción de un hidrógeno más el metal. Acá el hidruro metálico, ¿cómo se obtiene? Hidrógeno más metal. ¿Y un hidruro no metálico? Obvio, profe. Hidrógeno más un no metal. Facilísimo, ¿no? Facilísimo, ¿no? Hidrógeno más un no metal. Los metales solo pueden ser del grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Los del grupo 8A, también. Todos los, perdón, 8A no, son 1A, 2A, luego son 3B, 4B, 5B. Son del grupo B, ya, porque los metales están ahí. Ustedes, miren, necesitan sí o sí su tabla periódica. La primera columna aparece 1A, luego viene 2A. Eso ya lo hemos hecho, chicos, en clases pasadas. Así que ustedes ya deben saber identificar. ¿Sí? Veamos entonces qué es lo que ocurre. Miren, hay un detalle acá. Cuando el elemento está en el grupo 1A, va a trabajar con valencia 1. Perdón, pero con valencia 1, pero no en romano, sino en número arábico. Con valencia... 1. Si el elemento está en el grupo 2A, ¿con qué valencia? Con valencia 2. Luego, cuando el elemento está en el grupo 3A, ya no es un metal. Estos dos son metales, el 1A y el 2A son metales. Aquí, cuando está en el grupo 3A, miren, ¿ah? Cuando está en el grupo 3A, ya es un no metal. Entonces, este señor va a trabajar con valencia 3. El del grupo 4A, trabaja con valencia 4. El del grupo 5A, profe, ¿el del grupo 5A va a trabajar con valencia 5? No, va a trabajar con valencia 3. El del grupo 6A, ojo acá, ojo, tomen nota, los elementos del grupo 6A trabajan con valencia 2. Los del 7A, con valencia 1. Y los del 8A, los del 8A no reaccionan, porque ya tienen completo el último nivel de energía. Profesor, ¿por qué los del grupo 5A trabajan con valencia 3, del 6A con valencia 2, y del 7A con valencia 1? Resulta que, si ustedes recuerdan la regla del octeto, todos los elementos siempre tienden a completar 8 electrones en su último nivel. Los del grupo 1A significa que tienen un electrón en su último nivel. Por lo tanto, van a trabajar con valencia 1. Los del grupo 2A van a trabajar con valencia 2. ¿Por qué? Porque tienen dos electrones en su último nivel. Los elementos del grupo 5A tienen cinco electrones en su último nivel. No pueden trabajar con valencia 5, porque a estos señores solo les falta tres para completar ocho. Por lo tanto, trabajan con valencia 3. Los del grupo 6A, ellos ya tienen seis electrones en su último nivel. ¿Cuánto les falta para completar ocho? Profesor, les faltan dos. Ah, por lo tanto, trabajan con dos. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cómo se llaman? Es facilísimo. Por ejemplo, el calcio. Chicos, el calcio. ¿En qué en qué grupo está el calcio? Chicos, consulta la periódica. ¿Estamos? ¿Nadie tiene tabla periódica? Ahorita se jalan, ¿ah? En el 2A. Ah, ya, muy bien. En el 2A. Muy bien, Dominic, lo salvaste. El calcio está en el grupo 2A. ¿Ya? Entonces, ¿con qué valencia va a trabajar el calcio? ¿Va a trabajar con valencia? Con valencia 2. Ah, antes que me olvide. Los metales, en este caso, siempre van a trabajar con su valencia más X. Y el hidrógeno siempre va a estar con valencia menos 1. En los no metálicos, el no metal, siempre va a estar con su valencia menos X. Y aquí el hidrógeno con valencia más 1. Ojo, miren, miren la diferencia. Para el hidrógeno metálico, el hidrógeno trabaja con valencia menos 1. Y en el hidrógeno no metálico, el hidrógeno con valencia más 1. Veamos acá, hidrógeno menos 1, valencia menos 1, el calcio, valencia, ¿qué valencia? 2, porque está en el grupo 2A. Este señor pasa para el hidrógeno, esto viene acá. ¿Cómo sería? Hidrógeno 2, y sea el calcio. ¿Cómo se llama? Hidruro de calcio, nada más. Este señor se va a llamar hidruro de calcio. ¿Ven que es fácil? Otro elemento, a ver, el sodio, ¿a qué grupo pertenece el sodio? ¿Chicos? 1A. Ajá, miren, el sodio pertenece al grupo 1A. ¿Con qué valencia va a trabajar? Con valencia 1, por lo tanto aquí, es más 1, y el hidrógeno es menos 1. Ya sabemos, estos van a intercambiar valencias, ¿cómo quedamos? Hidrógeno 1, 1A. ¿Cómo se llama este señor? Este señor se va a llamar hidruro, ¿de quién? Hidruro de sol. Ojo, aquí en los hidruros, nos olvidamos nosotros, del término oso, hijo, hipooso, hipoico, nos olvidamos, aquí no tiene nada que ver. A ver, vamos con los no metales. El boro, ¿a qué elemento, a qué grupo pertenece el boro? Al grupo 3A, por lo tanto, el boro va a trabajar con valencia, menos 3, y el hidrógeno con valencia, más 1. Es facilísimo, miren, ¿qué voy a tener? Voy a tener el H3, B, que es el boro. ¿Cómo se llama? Siempre nos interesa a nosotros el nombre, ¿cómo se llama? Hidruro, hidruro de boro. ¿Está bien? El cloro, el cloro, ¿a qué grupo pertenece? Siete. Ajá, ¿con qué valencia va a estar, O'Neill? Con uno. Menos uno, papá. Menos uno. Ajá, siempre los no metales son con valencia negativa, ¿ya? Menos uno. Entonces, voy a obtener el HCL, ¿cierto? ¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama? Hidruro de cloro. Hidruro de cloro. ¿Facilizo? ¿Facilísimo, chicos? Facilísimo. Los hidruro son regaladasos, pan comido, ¿ya? Este señor se llama hidruro de cloro. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, ¿no? Muy bien. Espero que hayan tomado nota, o si no, paralizan el video, y luego lo copian la clase. Lo que voy a hacer a continuación son los ácidos hidrácidos. ¿Ya? Ácidos hidrácidos. Este es lo último, los ácidos hidrácidos. Miren, los ácidos hidrácidos es un detalle muy, muy, este, bastante, eh, raro. El ácido hidrácido resulta de un hidruro no metálico, hidruro no metálico, más agua. ¿Ya? Así es como se forma un ácido hidrácido. Hidruro no metálico, más agua. Pero resulta que este hidruro no metálico solo puede ser del grupo, solo puede ser del grupo 6A, 6A, o del grupo 7A. Ojo, el hidruro no metálico puede ser del grupo 6A y 7A. Nosotros acabamos de hacer un hidruro que es el hidruro de, el, hidruro de cloro, o también le habíamos, ¿cómo le llamábamos? Hidruro de cloro le llamábamos, ¿no? ¿Sí? También se llama cloruro de hidrógeno en el sistema este internacional. Ya, hidruro de cloro, o cloruro de hidrógeno, ya, listo, como queramos llamarlo. Miren, este señor es un líquido. Se encuentra en estado líquido. Si a este señor yo lo, yo le añado agua, también va a estar en estado líquido. ¿Y qué voy a obtener? Voy a, voy a obtener el hidruro, el hidruro más agua. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque esto también va a ser líquido. En otras palabras, escúchenme bien, en otras palabras, para mí, de un modo mucho más sencillo para formar un ácido hidrácido, es el no metal del grupo 6A más 7A, con el hidrógeno. Nada más, porque esto líquido más líquido, sigue siendo líquido. ¿Ya? El método práctico, escuchen bien, el método práctico consiste en que, el no metal, el no metal, ¿más quién? Más el hidrógeno. Pero este no metal, ¿de qué grupo debe ser? Del grupo 6A y del grupo 7A. ¿Cómo se llamaba este señor? ¿Este cómo se llamaba? Ojo, esto era un hidruro no metálico. ¿Cómo se llamaba? Hidruro de cloro. Ahora miren, ¿cómo voy a hacer este señor? Agarro el hidrógeno, y lo voy a reaccionar con el cloro. El cloro está en el grupo 7A, valencia menos uno, el hidrógeno más uno. Miren bien, ¿ah? Voy a hacer lo que ya sabemos, el HCI. Pero en este caso, yo ya no estoy formulando un hidruro no metálico. Porque yo ya sé que el hidruro no metálico se formó antes. Yo estoy haciendo un ácido. ¿Este señor cómo se llama? Miren, ¿ah? ¿Cómo se llama? Este se va a llamar, miren, ácido, 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 clor, se pone su nombre cloro, clor, y se pone la terminación hídrico, clorhídrico. Esta terminación hídrico, ya me da a entender que está disuelto en agua, porque agua es hidro, ¿verdad? Entonces, ácido clorhídrico. Ven, miren, HCL, ácido clorhídrico. ¿Cómo sería con el azufre? Chicos, el azufre, ¿qué grupo es el azufre? ¿Qué grupo es el azufre? ¿6A o 7A? 6A. ¿6A? Entonces, ¿con qué valencia va a trabajar? Con menos 2. Menos 2. ¿Qué voy a obtener? H2S. ¿Cómo se llama? Estos son facilísimos. ¿Cómo se llama? Ácido sulfídrico. ¿Ven? A ver, otro elemento del grupo 6A. Rapidito. Uno que me diga, rapidito. ¿Ponil? Selenio, profesor. Selenio, ya. El selenio trabaja con valencia menos 2. ¿Por qué? Porque está en el grupo 6A. ¿Cómo me va a salir? Ya saben, esto se cruza. Hidrógeno 2, selenio. S-E. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Ácido selenhídrico. ¿Está bien? A ver, con el yodo. El yodo está en el grupo, en el grupo 7A. Por lo tanto, va a trabajar con valencia menos 1. ¿Qué voy a obtener? H-I. ¿Cómo se llama? Se va a llamar ácido. Ácido. Yod hídrico. Yod hídrico, no es todo, ¿ya? Yod hídrico. ¿Ven, chicos? Todo esto va a tener solamente terminación, hídrico, 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 y se acabó. ¿Estamos? Muy bien, ahora sí, nos vamos al módulo, que es la página 100, perdón, la página 94. Vamos todos, vamos a resolver los ejercicios rapidito. Tenemos unos 5 minutitos por acá, para avanzar, ¿ya? Para hacer estos ejercicios. Entonces, esto ya está, ya los hídricos metálicos, bla, 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 ya está, vamos. Los hídricos especiales, tetrahidruro de carbono, miren, estos son los hídricos, tetra, porque hay cuatro, este es en Yupa acá, tetrahidruro de carbono, trihidruro de bodo, ¿sí? Nosotros lo que habíamos hecho en el ejemplo, era con el sistema tradicional. A ver, escribe la fórmula y el nombre Yupa, que se obtiene de combinar. A ver, esto, vamos a, vamos a combinar rapidito. ¿Qué me va a formar? El plomo, el plomo que va a tener uno, y el hidrógeno, ¿cuánto? Hidrógeno cuatro. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos hidrógenos hay? Cuatro. Por lo tanto, sería tetrahidruro, ¿de quién? De plomo. ¿Dónde está? La alternativa B, tetrahidruro de plomo. Siguiente. ¿Cómo se obtienen los hidrógenos metálicos? Fácilísimo. Hidruro es el hidrógeno más un metal. ¿Dónde está? Metal con hidrógeno. Ahí está, alternativa E. Siguiente. ¿Cuántos y qué elementos están presentes en el compuesto, esto, ¿cómo se llamaría? Hidruro de cobre, ¿verdad? ¿Cuántos elementos? El cobre es un elemento, el hidrógeno es otro elemento. Hay dos elementos. ¿Y quiénes son? Cobre y hidrógeno. ¿Dónde está? Dos calcio hidrógeno, tres calcio hidrógeno, tres cobre hidrógeno, cuatro cobre hidrógeno, tres carbonio, no hay ninguno de ellos, ¿no? ¿Cuántos elementos hay? Dos. ¿Quiénes son? El cobre con el hidrógeno. Ustedes aumenten la alternativa F, dos cobre con hidrógeno. Siguiente. Hallar la suma de los atomizados de los compuestos. A ver, ¿cuántos átomos tiene el trihidruro de aluminio? Miren, aluminio, aquí está el aluminio. Hidruro, hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? Tri dice, tres hidrógenos. Muy bien. ¿Cuántos átomos hay? Tres del hidrógeno más uno de aluminio, aquí hay cuatro. El metano, el metano es el CH4 o también el tetrahidruro de carbono. Ustedes lo van a revisar acá en la página, en la parte más arriba, ¿ya? El tetrahidruro de carbono es el metano. ¿Cuántos elementos hay? Aquí hay cuatro más uno, cinco. ¿No? Aquí hay cinco. Entonces, sumamos cinco más cuatro, nueve, mi profe. Listo, aquí está la nueve. Siguiente. Hidruro de sodio. ¿Cómo formamos el hidruro de sodio? Pongo el sodio, pongo el hidrógeno, que es uno solo. No dice dihidruro, trihidruro, simplemente hay un hidrógeno y un sodio. ¿Cuántos átomos hay? Uno más uno, dos, profesor. Listo. Siguiente. Escribe el nombre UPAC del compuesto. Vamos a hacer este señor. El fósforo va a tener, el uno va a ir para el fósforo y el tres va a ir para el hidrógeno. Hidrógeno, tres. Es lo mismo que hemos hecho nosotros, solo que primero le ponía el hidrógeno y luego al fósforo. No hay ningún problema. ¿Cómo se llama? En el sistema tradicional, esto se va a llamar hidruro de fósforo. Pero en el sistema UPAC, ¿cuántos hay? Hay tres hidrógenos. Sería trihidruro de fósforo. ¿Dónde está? Trihidruro de fósforo. Aquí, ¿no? Pero, ojo, en el nombre común, el nombre común sería borano. ¿Ya? Borano, trihidruro de fósforo. Esto lo vamos a encontrar en la parte, en la parte teórica. Vamos, siguiente. El dihidruro de calcio. ¿Cómo sería el dihidruro de calcio? Pongo el calcio, el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? Di, dice. Dos hidrógenos. Este señor, ¿cómo se llama? Este se va a llamar metano. O también se puede llamar. Ojo, su nombre común es metano. Esto les voy a enseñar en química orgánica. Su nombre común es metano. O tetrahidruro de carbón. Ammoníaco. El ammoníaco es el NH3. Y este señor, ¿cómo se llama? Trihidruro de aluminio. Ya sabemos ya. Trihidruro. Trihidruro de aluminio. La alternativa A, ¿no? Siguiente. 11. El ión hidruro. ¿Quién es el ión hidruro? El ión hidruro va a ser este señor. ¿Ya? El hidrógeno con menos 1 es lo normal, lo común. A ver. De mayor a menor. El metano, ¿cuánto es? El CH4. El ammoníaco es el NH3. Hidruro de sodio es NAH. Dihidruro de calcio es el calcio H2. Nosotros le llamamos esto en el sistema tradicional hidruro de calcio. Listo. ¿Aquí cuántos este átomo hay? Aquí va a haber 5. Aquí va a haber 4. Aquí va a haber 2. Y aquí va a haber 3. 2 hidrógenos es un calcio, 3. Ordenen de menor a mayor. Ya está, facilísimo. ¿Ya chicos? Hasta aquí la clase del día de hoy.